¡Prepárense! Vamos a ver la figura y luego le echamos un vistazo a todos los amiibos de esta oleada. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡No estás listo! ¡Vamos a la escala! ¡Elflinger! ¡Mario! ¡Pitch! ¡Yoshi! ¡Donkey Kong! ¡Link! ¡Fox! ¡Samus! ¡Entrenadora de Wii-Fi! ¡Pikachu! ¡Kirby! ¡Mac! ¡Velda! ¡Vivy Kong! ¡Luigi! ¡Nitleman! ¡Pik! ¡Castain Falcon! ¡Estela y destello! ¡Poser! ¡Lucario! ¡Tunling! ¡Seis! ¡Ike! ¡Zul! ¡Tonic! ¡Megaman! ¡Ren de Dede! ¡Metanine! ¡Mario! ¡Pitch! ¡Yoshi! ¡Ruigi! ¡Bose! ¡Garaen! ¡Lucina! ¡Vario! ¡Cherrycut! ¡Nesh! ¡Bagman! Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, compártanlo para que otros puedan verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. One of them responsible andari. 都是 Wordpress gonna Iiaram. Prepare yourself. You're not ready! Prepare yourself. Let's tip the scales. Elclynir her! Gracias por ver el video.